Hola, ¿cómo les va? Qué dicha estar de nuevo en sus hogares. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del hierro, tema importante, principalmente para, bueno, tanto niños o mujeres embarazadas. Bueno, el hierro, ¿qué es? Bueno, para empezar, tenemos que aclarar que es un mineral, pero el cuerpo lo requiere en muy, muy poquitas cantidades, ¿ok? Así que no tenemos que comer grandes cantidades y el cuerpo no ocupa mucho, pero se ocupa muy poquito. Sin embargo, a pesar de que es tan poquito lo que se requiere, muchas veces o muchas personas han tenido en algún momento lo que llamamos la famosa anemia, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de tener en dieta, pues, un adecuado consumo de este nutriente. ¿Cuáles son los requerimientos o cuándo lo necesitamos? Lo necesitamos durante toda la vida, a lo largo de todos los días se tiene un requerimiento de hierro, ¿ok? Pero ¿cuándo se ven esos requerimientos incrementados o aumentados? Entonces, las mujeres en etapa de embarazo, las mujeres cuando están en etapa gestacional o en etapa, o en su cotidianidad, ya que menstruan, entonces hay una gran, una gran pérdida de hierro, y además las personas, niños, adultos, adultos mayores, o mujeres o hombres que están con anemia, ¿ok? ¿Por qué tienen ese requerimiento? Porque por supuesto que si tenemos anemia es porque tenemos bajos niveles, entonces se nos incrementa. Normalmente, cuando se nos diagnostica con anemia, este, ¿qué se hace? Se manda algún suplemento, pero además es importante que podamos tener alimentos que tienen una, o que son fuentes del mismo en nuestra dieta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las funciones del hierro en nuestro cuerpo? Es transportador de oxígeno, o sea, transporta oxígeno a nivel de todo el cuerpo. La mayoría de hierro que tenemos en el cuerpo está circulante, por eso es que cuando se hace un examen de sangre, es que ahí sabemos cuánta cantidad de hierro tenemos, forma parte de los músculos, ¿y dónde se almacena el hierro? Bueno, lo tenemos almacenado en el hígado, médula ósea y en el vaso, ¿ok? Entonces, siempre es importante, pues, saber que ahí está almacenado. ¿Cómo mejoramos entonces la absorción de hierro cuando lo consumimos? Acompañándolo de algún alimento que sea fuente de vitamina C, y entonces eso es lo que vamos a, ahorita, o eso es lo que les voy a recomendar a continuación, los alimentos que son fuente de hierro y los alimentos que son fuente de vitamina C, ya que al unir los dos alimentos, tanto el que es fuente de hierro como el que es fuente de vitamina C, hace que la absorción del mismo sea mayor, ¿de acuerdo? Entonces, aclaremos un poco, la anemia ferro priva se da por dos condiciones especiales, ¿cuáles? Bajo consumo de hierro o deficiente consumo o falta de consumo de vitamina C. ¿Cuáles son los síntomas? Pues, tenemos palidez, fatiga, debilidad, cansancio, sueño, bueno, todos los que ya muchas personas los conocemos. Ahora bien, ¿cuáles son esos alimentos fuentes que debemos de incluir en nuestra dieta? Bueno, fuentes de hierro, pues, en el hígado se encuentra, nada más que en este alimento debe ser muy bien cocinado, lo tenemos en carnes rojas, yema de huevo, podemos utilizar frijoles, garbanzos y todo lo que son hojas verdes. Ahora, acordémonos que debemos de acompañar esos alimentos por alimentos fuentes de vitamina C, ¿como cuáles? El limón ácido, la naranja, la guayaba, las mandarinas, mango, la espinaca, además de tener hierro, pues también tiene vitamina C, tomate, pepino y coliflor. Ahora, recordemos que en caso de que tengamos anemia, si nos dan un suplemento, es necesario tomarlo, pero también podemos acompañar, pues, obviamente, la dieta de alimentos fuentes. Y no es importante aclarar que el requerimiento es para toda la vida, así que son alimentos que podemos tener en nuestra dieta diaria. ¿De acuerdo? Siempre incentivando la alimentación saludable, como vemos, forma parte de todo lo que hemos hablado siempre de qué alimentos comer y cuáles no. De acuerdo, entonces, espero haberles aclarado las dudas acerca del hierro y los alimentos fuentes y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!